Buenas las tengan compañeros de YouTube, soy Gandaya69 en esta otra aventura de Terraria Simplemente estoy aburrido y quiero jugar así que vamos a jugar Gandaya Show, vamos a Gandayaland No he hecho nada desde la última vez, bueno desde hace ratos a los 4 de la mañana No he hecho nada diferente, no quiero hacer nada diferente si no estoy grabando, simplemente vamos a jugar ¿Recuerdan? Mi mascota, agrandé la casa para aparecer en la casa Y no puedo salir Creo que me voy a hacer una armadura Una armadura, una armadura Armaduras, no tengo para hacerme nada Vamos Vámonos Slime Ya no tengo para hacer más Si, mi super espada de oro los mata rápido Vamos a salir Vamos por la madera Agarramos madera, 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 ¿dónde está la madera? Ahí está Madera, madera Madera, madera Madera Madera, madera ¡Gracias! 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 Soy un talamuntes Soy un talamuntesitos vamos a hacer una armadura bueno mientras corto arbolitos y consigo metalitos ay que bonitos voy a contarles la historia de este pobre hombre que es el uno de los últimos sobrevivientes en este planeta que fue devastado por bombas nucleares después de una gran guerra y la gran depresión económica los los políticos de varios países deciden hacer una guerra internacional por la busca de petróleo y otros minerales esto acaba en una guerra mundial lo cual nos lleva a la destrucción nuclear del planeta habiendo algunos pocos sobrevivientes los demás se han convertido en especies extrañas y mutantes como los slimes y como los zombies casi no hay personas que quedan vivas y tú como sobreviviente e inconsciente de este planeta te pueda construir y reconstruir esta ciudad tu deber es construir las casas para los demás habitantes y irlos atrayendo a tu pueblo hacer una sociedad buena y grande y próspera para eso tendrás que juntar minerales y trabajar todo el día todo el día con suerte encontrarás alguna mascota o algún amigo tienes que proteger a tus amigos ya que con su muerte termina todo para ellos esta es tu historia y la tienes que aceptar ahora así tienes que vivir ahora tienes que ir investigando y creando nuevas oportunidades de vida con objetos nuevos nuevos minerales que vayas reproductando y ahí comienza la historia tú y este gran mundo existen demonios enormes que tratarán de deshacerse de ti pues no tienes otra opción pelear es tu único camino muere de slime azul y eso es de slime no importa está uy soy un poderoso guerrero que no se para qué sirve no se para qué sirve no se para qué sirve unos girasoles, girasolitos, girasolitos, que tengo aquí que no me sirva, tierra, girasol se puede colocar, oh, se esta haciendo de noche, no me interesa, soy super cool, un hombre se doy, mi slime se cayó, vamos al oscurito, vámonos al slimecito, un cofrecito, veamos que sorpresas nos tiene este cofre, mmm, esto si me sirve, esto no, esto no, esto tal vez, observemos, esto no lo quiero, y, 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 esto, esto, no lo quiero, y, 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 ya, regresamos y agarramos aquí, y aquí, y listo, felixia, y ahorita vamos a agarrar todo el combo, y, si, 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 comamos, soy más fuerte, En el parecer solo esto es bueno de aquí Conejo, mire Soy malvado Conejo no mutado que muere Ay, un vasco Soy minero Minero, minero, minero Solo tengo veinte, veinte, veinte Vamos a esperar acá Vamos Una encorcha Cuatro baúl Bueno, tiene una cervatana No, esto si lo quiero Tirar, que puedo tirar Que no sirva Necesito un baúl Vamos a tirar dos cosas Aquí Y aquí Y vas pa' dentro No, solo el de oro puede ser baúles No Telaraña 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 La luna de sangre Está saliendo No manches Jacobo Va a venir Jacobo Vamos, vamos Haya hueco Pa' que se vaya todo el agua Hace un hueco Pa' que se vaya la hueta No quiero la hueta Me voy a morir con la hueta Pa' que se vaya todo el agua No, voy a hacer No voy a cerrar mi calma Que soy humedoso Uy, docín, mi docín Veamos Que tenemos aquí Lo podemos hacer y quiero hacerme una armadura porque me falta la armadura coño salte que puedo tirar o comer o comer y tirar y comer y tirar y comer y tirar tierra y este capítulo acabará cuando logre hacer mi pinche armadura culera chinga su madre con esto ya tengo para que lo voy a querer y ya vamos a un par de repisas bonitas repisas ahí viene el ojón ahí viene el ojón diablos vas para adentro todo todo va para adentro todito quiero cosas cosas cosotas y es tipo fax huevo 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 ¿Dónde quedaron mis granadas? ¡Granadas! ¿Dónde están mis granadas? Vamos a asustar un poquito los amigos. Espero no explotar mi casa, ¿verdad? Pero... ¡Ah, entró! ¡Ah! 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 Mierda, me bajaron vida los pandenos culeros estos A ver, puto, a ver, puto Cierrate puerta, coño Bueno, con esto acaba este episodio Medio aburridoma, aburridoma, aburridoma Me quieren matar, jaja, tengo casa, tengo casa Bueno, nos vemos pronto, espero Hasta la próxima Vamos a la meta principal Nos despedimos de Terraria